¿Cómo está usted, mi querida y adorada Flor? Que yo la he extrañado tanto, yo la he querido tener tanto y aquí está, en nuestro show, Flor Danis. Siempre me sorprende, entre más tiempo pasa, te veo más agilidad, estabas aquí y ahora estás allí, estás hecho muchacho. Estoy arriba, estoy abajo, estoy donde quiera, estoy donde quiera. ¿Cómo está usted, Flor? Y cambia cada vez que vengo, mira, yo no sabía que tenías público en vivo. ¿Cómo no? Oiga, ya lo sabe usted, si quiere venir a nuestro show, tiene la oportunidad de venir y hacer su reservación. ¿Cómo? A través del número de Raúl, se lo voy a dar en vivo. Todo el que quiera venir, le voy a dar el número de Raúl, que lo llame en vivo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, mi vida, bien. Contenta de la vida. Contenta, hay que darle una cara feliz a la gente. ¿Cómo no? Lo que hace falta en el mundo es felicidad, la tristeza. Eso es lo que hace falta, mucha, mucha felicidad. Uno siempre tenga sus pequeños problemas, porque uno tiene, todos tenemos nuestros pequeños problemas. Sí, sí, sí. ¿Eso le iba a decir? ¿Por qué se hizo un retoque? No, no, no. Pero el problema es que los productos, porque yo no estaba usando, yo primero usaba productos de... ¿De cachita? De cachita. Cachita con K de queratina, que si Dios quiere, pues muy pronto vuelve con nosotros. Claro, en un momento como tú sabes que... Tengo la puerta para otros productos, usted lo sabe, ¿no? Sí, sí. ¿Cree que juegue en el mismo soy? Como yo vivo por ahí arriba para North Carolina. ¿Usted vive? North Carolina. Como vivo por ahí arriba, entonces a veces se me hacen difícil los productos, y entonces echándome productos, me estaba acabando con el pelo. Claro. Me picaba el pelo hasta que decidí ya ir a mi pelo natural. Este es el... Este es el suyo, de verdad. Este es el mío, de verdad. Este es el suyo. Oiga, comparta con nosotros, por favor, y quiero que se suscriba, y quiero que esté con nosotros en esta plataforma, porque vienen cosas muy bonitas y muy grandes, y no quiero que usted se quede fuera. Así que súmese a la familia, que no cuesta absolutamente nada. Dele ahí a suscripción. Suscríbase. Venga. Claro que sí. Mira, para que tú veas el corazón que tú tienes. Nadie comparte lo suyo. Y sin embargo, mira cómo tú estás. Compartiendo. Te estoy queriendo, compartiendo. Yo comparto, comparto. Y le dicen a la gente, comparto y comparto. Pues nada, allá arriba, ahora estoy en un pequeño problemita ahí. Si es problema, el Iván tiene la atención. No, es problema familiar con... ¿Qué problema? Con Edward, mi esposo. ¿Cuál? Al Lucho. Tengo la impresión... Bueno, tengo la impresión, ya tengo la certeza, la seguridad completa, que Edward se me ha metido a comunista. ¡No! Él siempre, él siempre tuvo sus inclinaciones, porque iba mucho a Cuba, pero ya, 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 lo que me está haciendo ahora ya es... ¿Qué le está haciendo, Flor? Ya es demasiado. Ahora quiere organizar, ahora dice que ahora para el invierno, quiere organizar un festival allá en... Cuando entre la nieve, va a ser como una islita de nieve. Y entonces quiere invitar a la colmenita. ¡A la colmenita! Dije, muchachos, se te van a resfriar los muchachos, eso, ahí. A la colmenita. A ver si tengo el número de la colmenita para llamar... Un momentico, que es para lo que sirve esto. Para llamar... Ah, no. Ah, no, en cremata. Ah, no, en cremata está. Ya, ya, en cremata está. Entonces me quiere hacer un festival de... De gente de allá, con los estrobadores, con Raúl Torres. Mira, tú invitas a... A traer a Raúl. A todo el mundo. Invitas a esa gente acá. Y entonces cuando esa gente regresa para allá, allá los van a coger y les va a caer todo el mundo arriba y los canales de televisión y todo eso. No lo hagas. No le jodas la vida a la gente. Déjeme grabar esto porque tiene que quedar para la historia. Ahora que hoy martes estamos en vivo, usted está diciendo que va a ser un festival. Sí. Aquí para invitar a la colmenita. ¿Y a quién más? A Raúl Torres. ¿A quién más? A Silvio. A Silvio. Y a... A Fabré. A Fabré, a Cándido. ¡Cándido! A esa gente que venga y que cambie aquí. Y me imagino que el presentador... El presentador será Froilán Arensibia. Exactamente, exactamente. Entonces yo quiero que ya los canales de allá, de Confilo, de toda esa gente que se pongan a querer me joder a los muchachitos porque vengan acá, ¿no? Que vengan y que se resfríen ahí todo eso. Ya. Pero lo que más, lo que más me... Ay, Dios mío. Es que quería saber que lo había grabado. Estamos en vivo, perdón. Claro. Y sí lo grabé. Lo que más me... Vale, por lo menos funciona algo en mi teléfono. Debe si encuentro la tensión aquí. Dígame, a ver. Lo que más... Es como me tiene la situación. Tú sabes que nosotros tenemos nuestro negocio, que nosotros siempre vivimos de los gogós. Ajá. ¿Ese es el negocio de nosotros? Los gogós. ¿Los gogós? Sí. Nosotros tenemos gogós allí. Sí. Y entonces... Y entonces ahora tengo una situación allí con los... Porque me ha votado a casi todo el mundo. Personas que yo necesitaba allí el gogós. Gente importante allí dentro del negocio. Ya. Me los aboto. Abasen cabrones de momento y me los boto. Bueno, yo tengo tres de las muchachas. Las tengo haciendo casi todo el trabajo, desde todo. ¿Cómo tres? Las tres muchachas que me quedan tres. ¿Tres o...? Tres, nada más me quedan. Bueno. Me están haciendo de security. De puta. Y ellas mismas me hacen de chula. Así lo pueden. Así lo avanzan. Mire, yo tengo un buen negocio para usted. Así lo avanzan. Así lo avanzan. Tengo un buen negocio para usted. ¿Cuál, mi vida? ¿Cuál? Y es que usted no deje de disfrutar mañana, miércoles, pues, del video que va a salir en nuestras páginas. Porque mañana se graba un capítulo nuevo de Los Hijos de Putin. ¿Verdad? Sí. Eso yo no me lo pierdo. Claro, ese sale el jueves. Sí. Pero mi director está tan embullado que me dijo, a lo mejor lo pongo miércoles y lo pongo jueves. Oye. Ahorita hacemos serie de Netflix. Ahorita lo que la gente le va a caer el nivel. ¿Cómo va a decir esto? Y mire cómo va corriendo que es una maravilla. Mira, mañana se graba Los Hijos de Putin aquí en nuestra plataforma. Ahí va.